Y ahora pues os voy a contar un poquito sobre nuestro invitado Alberto Lajas y deciros que Alberto Lajas nació en Bilbao, en España, y que era el menor de cinco hermanos. Desde niño pues empezó a ver y sentir cosas que no entendía realmente y fue año después, guiado por el universo, que encontró a sus maestros espirituales, los cuales pues le revelaron sus dones para sanar. Ver a seres que ya han partido, a Los Ángeles y además para ver el futuro, entre otras cosas. Después de haber pasado por varias profesiones como peluquero, locutor de radio, comercial o jefe de sección de una multinacional alemana, decidió dejar absolutamente todo y comenzó sus estudios en medicina naturista. Y después de cuatro años en el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona, se diplomó como naturópata. Y siendo experto en homeopatía, examen por el iris, reiki, terapia floral de bath, kinesiología, entre otras ciencias. Ha pasado también consulta en diversos centros de terapias naturales y ha tratado a cientos de pacientes de diferentes patologías físicas y emocionales en los últimos 16 años. Ha impartido decenas de conferencias hablando de la espiritualidad, Los Ángeles y la búsqueda interior. Ha sido también entrevistado pues por personajes tan conocidos como la periodista Isabel Gemio, Toni Morante, Antonio Salazar y otros. También participa en varias redes sociales donde le siguen más de 15.000 personas, como su canal YouTube, su Facebook o los distintos grupos de Facebook en los que es administrados como los discípulos de Merlín. Otro, los códigos sacrados alfabéticos de Zaquiel o Cambio tu vida con los códigos crísticos. Y ahora les voy a hacer una pequeñita introducción a este libro maravilloso que ha editado pues nuestro amigo Alberto Lajas. Porque él nos cuenta que Merlín fue un gran y famoso mago galés que vivió entre los años 540 y 590. Se considera el mago más famoso de la historia europea e inspirador de muchos magos de la literatura universal. Otra hipótesis es que Merlín no hace referencia al nombre de una persona, sino a un título, como lo fue el título de Druida. Todos somos seres mágicos y con práctica y una serie de técnicas usadas correctamente, nos da acceso a una fuente de poder que pueden lograr cambios increíblemente buenos internos y externos. La forma de magia, que es autóctona del occidente, es la magia ritual, que tiene sus raíces en las formas de magia y espiritualidad de la antigua Mesopotamia. En fin, el fin de la magia blanca es buscar la prosperidad, la integridad, el desarrollo físico y mental en conexión con el espíritu. En el prólogo del libro secreto del mago Merlín se dice, preocupado por la humanidad decadente, vuelve con su magia, su amor, su sabiduría y poder divino a cambiar vidas y conceptos erróneos. Y esta noche, en Universo 3000, analizaremos el contenido del libro con el fin de encontrar la magia que puede ayudarnos a mejorar y cambiar el mundo que nos rodea en beneficio de todos. Muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal estamos? Marisol, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Igualmente, qué alegría de escucharte. Bueno, y decirte que no hemos empezado el programa y ya tenemos un folio entero lleno de preguntas para hacerte. No, no me lo creo, en serio, me estás engañando. No, no, te lo digo en serio, digo, las preguntas que te tengo creo que las voy a tener que dejar atrás para contestar a tanta gente. La gente que me quiere, tú sabes. No, la verdad es que sí. Y bueno, primero quiero felicitarte por la iniciativa que has tenido en el evento del 11 del 11, pues con una meditación de sanación a través de la canalización del Arcángel San Rafael, ¿no? Para la sanación de Gaia y también para todos nosotros. Realmente ha sido un éxito total de audiencia. Pues yo estoy, todavía, hoy, estoy alucinando porque han sido más de 12.000 o 13.000 personas que lo han seguido. Y, ¿qué te voy a decir? Pues que yo cuando hago un evento así nunca pienso, pues va a haber tantos o va a haber cuantos. Solo pienso, tengo que hacerlo y lo hago. Es mi filosofía, Marisol. Pues es así. Bueno, y también me has contado que vas a tener tu próxima primicia en muy poquitos días. Así que prefiero que la digas tú. Sí, te doy la primicia. Aunque la gente que me está escuchando y me dice que ya lo sabe, pero voy a dar una primicia. Mira, si unas 13.000 personas nos siguieron el sábado pasado en esta sanación con Rafael, pues no se lo va a pasar el próximo viernes, es decir, dentro de dos días. Porque ya está preparada un gran evento con una canalización en directo con el Maestro Jesús para una sanación mundial. Sí. Esa es la primicia. Me parece fantástico. Bueno, a mí me ha llegado allí ya, así que estoy esperando que llegue ese día para poder escucharla. El libro Secreto de Merlín es un título realmente muy bonito. Ya va por la cuarta edición. Cuarta o quinta, ya no lo sé. Cuarta o quinta, sí. Y ha creado una enorme expectación porque no es un libro normal, es como un manual, ¿no? Sí. Mira, yo cuando... Este libro me llevó como cuatro años entre escribirlo y prepararlo. Y cuando lo iba a escribir tuve, pues como pasa siempre que haces estas cosas, Marisol, tuve momentos de duda. Lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Porque tenía ese... El ego que nos habla y ese miedo de... Pero si es que ya hay libros de magia. Entonces, luego me di cuenta, canalizando con Merlín, que estaba un error. Hay libros de magia, pero casi todos son como muy ritualizados, como muy mágicos. Muy cerrados, muy herméticos. Y entonces el libro Secreto de Merlín, lo que pretendía, y parece que lo he conseguido porque ha sido número uno en ventas varias veces, pues es no hacer ver la magia como algo religioso o fanático, sino como una forma de vida, ¿de acuerdo? Merlín, aunque lo han mitificado en películas y así, ¿no? Y en libros, no es así tan serio y tan hermético y tan religioso, no. Merlín es pues como somos las personas, ¿no? Un ser de luz, amoroso, que lo que quiere es transmitir a todos el respeto y el amor por la naturaleza, por los elementos y por la luz, por el amor y por ser unos todos con el universo. Entonces, cuando yo empecé a escribir este libro canalizado, al principio tenía miedo, pero yo cuando lo acabé y después cuando ya vi el resultado, dije, ¡Mamá mía! Y estoy muy feliz, muy feliz. Sí, la verdad es que el libro está escrito de una forma muy sencilla, entendible, con una fotografía preciosa, con una forma de hablar muy cercana, y que a mí realmente me ha encantado, cerca de 300 páginas. Pero antes de empezar, me gustaría que me dijera qué es la magia. ¿Qué es la magia? Pues Marisol, la magia eres tú. Muchas gracias por lo que me toca. Sí, no, además lo digo porque te conozco personalmente y tienes una magia especial, tu mirada, tu sonrisa. La gente que no te conoce, que te está escuchando, dirá, ¡ay, qué voz más bonita! Pero los que no te conozcan, les digo, tienes una magia especial, eres una persona especial. La magia, ¿qué es la magia? La magia es todo aquello que hace que mueva energía, que se mueva energía. Como he dicho hace unos segundos, la idea de la magia que quiere transmitir Merlin es sencilla y humana. Es decir, lo que quiere Merlin es que vivas la magia en cada momento. Cuando abrazas un amigo, cuando ves sonreír a un bebé, cuando un pajarito se te posa al lado tuyo, cuando te hacen el regalo de cumpleaños, cuando te casas, cuando besas a tu primer amor, ¡qué sé yo! La magia está en tantos sitios que me da pena que la gente no ve más que cosas negras y negativas. En el momento que abres tu corazón y tu mente y estás receptivo a la magia, la magia se pone delante de ti. Es decir, las personas que piensan que la magia es ponerse delante de un altar con velas y tal, y hacer así palabras raras, pues está equivocada. Que sí, que eso también es magia, pero está equivocada. Es decir, magia es todo aquello que nos llena de fuerza, de ilusión, de amor, de poderío, de energía poderosa y amorosa. Eso es magia, Marisol. Es hacer las cosas con amor, ¿no? De esa forma. La magia es amor, está movida por el amor. Exactamente. Nada más que por el amor. Este libro está escrito bajo la canalización, ¿no? Tú como canalizador de Mago Merlin. Sí, eso es. Y lo que me gustaría es que me expliques un poquito, por ejemplo, una persona que canaliza, ¿cómo podemos asegurarnos que el ser que estamos canalizando es quien dice ser? Eso es, muy buena pregunta, Marisol. Me has quedado impactada. Efectivamente, porque hoy escuchamos que hay canalizadores por todo el mundo, que muchos dicen que canalizan con Jesucristo y con el otro y con no sé quién. Obviamente, primero, uno, primer punto. El que canaliza tiene que ser una persona que por sus actos, como decía Jesús, sea reconocido. Es decir, yo puedo decir lo que tú quieras, pero luego yo hago no sé qué. Un canalizador es una persona que vive la iluminación, el amor, todo lo que dice lo vive. Un canalizador no es una persona que ahora canalice y mañana no. Es decir, es una persona que está en contacto prácticamente continuo con la luz y con los seres de luz. ¿Cómo saber si es verdad que el que canaliza con Medellín es verdad y tal, no? Sí. Pues no hay verdades ni mentiras. Es decir, hace unos minutos hablé con una persona en privado de Argentina y casi me hizo una pregunta muy parecida a la que me has hecho tú. ¿Qué es la verdad? Pues mira, la verdad está en ti. El corazón es la brújula que te dice lo que es verdad y mentira. Es decir, yo te puedo decir, Medellín me ha canalizado por mí y tú te lo puedes creer o no. Claro. ¿De acuerdo? Por la lógica. Si tú trabajas con la lógica, no vas a saber si yo he canalizado con Medellín. Si tú trabajas con la luz y con tu corazón, sentirás. Las personas que han leído el libro, que tengo miles de mensajes de personas que ya lo han leído por todo el mundo, me han dicho, he sentido Medellín. No han dicho, he sentido que tú has canalizado a Medellín. Yo no quiero que la gente sienta que yo he canalizado a Medellín. Yo soy un mensajero, soy un medio. Lo que quiero es que la gente sienta a Medellín. Y hasta ahora, te lo juro, de verdad, te lo juro, es verdad, no ha habido nadie que no me haya dicho que no haya sentido a leer el libro a Medellín. Y eso es canalizar. Que cuando la persona lea, por ejemplo, el libro, sienta a Medellín. Diga lo que yo diga aquí y en mis vídeos y en las entrevistas de radio. Que lo sientan. Ahí está la prueba de que Medellín ha canalizado por mí, Marisol. Exactamente, que él canaliza por ti. ¿Y por qué es tan especial este libro? Dices que te elige, que te elige el libro, ¿no? Que te elige Merlín. Sí. ¿Por qué es tan especial este libro? Pues porque estamos en un momento... Mira, te voy a confesar una cosa. Hay gente que no lo sabe. Bueno, mi mujer, mi esposa, la ancha, sí. Sí. Pero hay gente que no sabe. Yo cuando tenía este libro en borrador, no iba a editarlo, no lo iba a sacar. No estaba convencido. Tenía otro libro escribiendo. Le dije, bueno, dejo el de Merlín y se acabó. Ya ahí lo aparqué, ¿sabes? Lo aparqué a un lado. Sí, sí. Y un día, y otro día, sentía... ¿Tú sabes cuando... Marisol, tú sabes cuando tienes que hacer algo y no lo haces, ese sentimiento. Sí, como que te falta algo. Como que te... No, no, pero como que te presiona algo. Sí, sí. Te ahogo. Exactamente. Esa ansiedad, ¿no? Sí. Y ya un día cogí el borrador, lo puse delante mío y dije, venga, para adelante. ¿Por qué es tan especial? Pues porque Merlín en sus canalizaciones lo que me ha dicho es que estamos en un momento en el que la gente necesita magia. Magia. La gente está muy oscura, muy bloqueada, muy llena de odio, de rabia, crisis, crisis y todo este rollo, ¿no? Sí. La gente está muy deseosa de sanarse. La gente está necesitada de magia. Merlín está consciente de que el momento que estamos viviendo... Es verdad que siempre ha habido guerras. Sí. Es verdad que siempre ha habido problemas, obviamente. Pero el vacío espiritual interior que hay ahora, Merlín me dice que no ha habido nunca. Y por eso este libro. Este libro no es para que te toque la lotería ni para hacer rituales de amor y tal, que también hay mensajes de ese tipo. Sí. Este libro es sobre todo para sanarte a ti y darte cuenta el mago que eres, el mago que eres. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú eres una maga, ¿lo sabías, Marisol? No. Es una maga porque en el momento que transmites por la radio algo y le llegas el corazón a alguien. Ahora te están escuchando, no sé si lo sabes, en Argentina, en México, en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos. Estás haciendo magia. Y eso es lo que quiere Merlín, Marisol. Que hagamos magia. Pues le envío un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Latinoamérica, de Estados Unidos y de todo sitio en donde nos estén escuchando. Y exactamente, ¿qué pide Merlín para ser mago y cuál es su finalidad? Pues mira, te voy a decir una cosa. Ha habido gente que me ha insultado. ¿En serio? Gente que dice que son magos blancos y tal, porque han dicho que este libro insulta a la jerarquía mágica. Ahora, hay un movimiento wicca, wicca, en el cual parece ser como pasa con la reiki, ¿no? Sí. Alguien te tiene que iniciar, que tienes que hacer un ritual de iniciación y no sé cuál, y no sé cuál y todo esto. No. Merlín lo que quiere es gente sencilla, gente de andar por casa. No hace falta si no sabes de magia, si no has hecho ningún ritual nunca. No. Este libro quiere convertir en magos a personas de andar por casa. A señoras que llevan a los niños al colegio, al hombre que se levanta cada mañana a trabajar para pintar una casa, yo qué sé. Es decir, lo que quiere Merlín es transmitir la sencilla de lo que es la magia. Cuando queremos ver la magia como algo muy alto, muy complejo, que necesitas símbolos y necesitas que un maestro te haga, no sé qué, creo, y con todo respeto lo digo, obviamente, con todo respeto, creo que por ahí no va la cosa. Merlín no quiere eso. Este libro ha salido para convertir magos a personas sencillas como tú, como yo, y como toros que nos están escuchando, Marisol. Exactamente. Es un libro muy especial. Yo lo estuve ojeando cerca de las 300 páginas y me gustó por eso, porque te llega al corazón por la sencillez, ¿no? Y fíjate que le gusta tanto a la gente que aquí una de las preguntas que te han hecho, me dice, hola, soy Mavi de Valencia, esto es para Universo 3000 y para Alberto Laja. Dice, mi pregunta es, si cualquiera puede iniciarse en la magia con este libro de Merlín y qué cambiará nuestras vidas. Como acabo de decir, cualquier persona se puede iniciar porque este libro está preparado de tal forma que una persona que no tenga ni idea de nada, de metafísica, ni de magia, ni de rituales, lo bueno es que Merlín desde la página 1 te habla y te llama mi discípulo. Es decir, yo solo hablo en el prólogo, en segunda persona. Es decir, después que ya empieza ¿Quién soy yo? el primer capítulo, Merlín va hablando al discípulo, al futuro mago, de una forma directa. Es decir, ¿qué va a hacer en tu vida? Pues mira, te puedo contar muchas anécdotas, muchísimas. Después de ¿Quién soy yo? entra sacar tu espada Excalibur. En ese capítulo, con Merlín vas a sacar tu espada Excalibur y la gente que la ha sacado ya ha llorado. Yo tengo cientos de mensajes de personas de todo el mundo que han llorado. ¿Por qué han llorado? ¿Y qué es la espada Excalibur? Exactamente, ¿qué es eso? Bien, la espada Excalibur es un acto simbólico. La magia es todo símbolo, todo símbolo. Bien, la espada Marisol representa la mente, representa la capacidad mental, la acción, el ego. Tu espíritu, la verdad, la luz, eso sería la espada. Y la roca sería lo contrario, el ego, los miedos, lo terrenal, ¿no? Y entonces la espada, la espada, tu verdad, tu yo, el verdadero, está clavado en los miedos y en el ego. Sí. Entonces, en este ejercicio, lo que hace Merlín es, con un método sencillo, basado en PNL, que es una técnica emocional, es en que te va poco a poco ayudando a que tú saques la espada, es decir, tus miedos, y saques tu poder divino. Y la gente que lo ha hecho, te digo, cientos y cientos, todos han llorado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, tengo tantísimas preguntas que no sé por dónde empezar, porque me han mandado más de un folio de preguntas increíbles. De México, de Argentina, de Perú. Bueno, aquí nos dice, dice una pregunta para el maestro Alberto Laja. Dice, ¿cuáles son las primeras palabras que Merlín le dijera para escribir el libro? Soy Kari, de México. Ah, sí, Kari. Dios mío, Kari. Las primeras palabras que me dijo Merlín es, tú debes hacer esto porque tú has venido para hacer esto. Y yo me eché a llorar como un niño. Sí. Es decir, como digo, yo no quería escribir el libro porque yo dije, ¿qué nariz iba a escribir un libro de metafísica, de magia, si ya hay miles de libros como el de Connie Mendes, el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo decía que no, pues un día me habló, me habló directamente y me dijo, tú has venido a hacer esto, y debes hacer esto, porque Merlín cuando se enfada tiene mucha energía. Y me dijo, debes hacer esto, y lo hice, y lo hice. Bueno, se parece un poco a ti, porque cuando dices las cosas en serio, a veces lo dices bien fuerte. Yo cuando me enfado, me enfado, pero nunca me enfado a Marisol para hacer daño. No, no, lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente, sí, sí. Tú lo sabes, ha sido paciente mía. Sí, 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 lo sé perfectamente, y además muy agradecida. En el libro nos enseñan diferentes formas de protegernos con decretos y rituales, ¿y exactamente qué son? A ver, hay luz, pero también hay oscuridad. El mago blanco, es decir, los que practicamos la magia, pues somos conscientes de que el oscuro va a perseguirnos o va a tratar de alguna manera de hacernos tropezar, de frenarnos para que nos sigamos en ese camino. Sí. Por tanto, los rituales y los decretos no son más que formas de protección. Es decir, el mago blanco es consciente de que, como digo, el oscuro. A mí no me gusta poner nombres, porque si no entramos a la religión, pero bueno, si le queremos poner nombres a Satanás, el diablo. Sí, sí. Me da igual cómo le quieres llamar, Lucifer, Belsefuz, como quieras, ¿no? Yo le llamo el oscuro. Entonces, los rituales de protección son necesarios, sobre todo cuando ya empiezas a trabajar con la magia, porque el oscuro va a atacar siempre a cualquier persona. Pero sobre todo va a atacar a aquellos que empiezan en la luz, para que dejen ese camino. Y yo tengo muchas personas, en todos estos años que llevo, que me he encontrado que cuando han empezado precisamente a trabajar con la magia y demás, me han venido llorando, asustados. Me ha pasado esto, una telequinesia, una posesión demoníaca, no sé qué. Claro, el oscuro no quiere que trabajemos en la luz. Entonces, hay que trabajar con estos rituales de protección, Marisol. Por supuesto, por supuesto. Y es lo mismo que cuando uno se pone a hacer meditación, que en un principio como que cuesta mucho trabajo hasta que uno ya se pone, ¿no? Claro, el ego no quiere. El ego no quiere que conectes con tu divinidad. Exactamente. El ego quiere que comas, que duermas, que hagas fiesta, que te emborraches y que hagas todo lo que él le hace disfrutar. Bueno, y una forma de protegernos de bajo astral y también cuando nos han hecho un mal de ojo o nos han enviado magia negra, ¿cómo podemos revertirlo o cómo lo podemos quitar? Hombre, no hay una forma, Marisol. Hay muchas, ¿no? Hay muchas formas. Sí. Sí, es decir, hay muchos rituales, obviamente. Pero yo siempre digo que la primera forma de protegernos es el pensamiento. La primera protección es el pensamiento. El otro día, mira, una chica de, no me acuerdo si era de Argentina o dónde, me mandó muy preocupada, asustada, un mensaje larguísimo. Bueno, en resumen decía que ella pensaba que le habían hecho magia negra. Sí. Y luego la pregunté yo, ¿te han dicho esa persona que te ha hecho magia negra? Y me dijo ella, sí, claro, como te lo ha dicho, ¿tú crees que te han hecho magia negra? Claro. Mira, no sé si sabes, en televisión sale mucho, en televisión, hay unas mafias que cogen a mujeres de raza negra, las traen a España, sobre todo, y las amenazan y tal, de que si no se prostituyen y tal, las hacen vudú y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, a donde quiero llegar, para no liar a nadie, es que a veces la magia empieza porque tú crees que te están haciendo algo malo. Entonces, la primera protección que debemos tener es, yo soy luz, nada me puede dañar, Dios está conmigo. Exactamente. Es el primer acto que debes hacer. Es decir, ojo, no quiero decir con eso que porque hagas eso no puedan dañarte con magia negra, gente que hace trabajos verdaderamente dañinos. Sí. Pero yo te digo que el primer acto que debes hacer es el pensamiento. Segundo acto, ¿con quién te rodeas? ¿Con quién estás? Decía mi abuelo, mi abuelo era muy sabio, que aquello que eches, el combustible que eches a las estufas de leña estas que habías antiguas, va a hacer una reacción. O sea, no es lo mismo que eches una leña buena que una leña húmeda mojada y tal, hace chispas o hace más humo y demás, ¿no? Sí, sí. Pues para protegerte tienes que saber con quién estás. Yo, Marisol, no me rodeo con cualquier persona. Hay que tener cuidado, sí. No, hay que tener cuidado con quién se arrima. Entonces, segunda protección, cuidado con quién estás. Y tercera, pues trabaja siempre con la luz, cada día trabaja con la luz y busca la luz y la oscuridad se irá. Claro. Alberto, tienes toda la razón, porque cuando nosotros trabajamos en la luz, pensamos en la luz, estamos contentos, estamos tranquilos. Realmente lo que estamos atrayendo es eso. Eso es. Eso es, ¿verdad? Hay una pregunta que justo coincide con una mía, una que yo también te voy a hacer. Es una amiga que se llama Cecilia Burga, de Lima, de Perú. Cecilia, mi amiga Cecilia. Sí, Cecilia Burga, exactamente. Sí, sí, la conozco. Sí, pues ella dice que muchas veces que ha sentido a su alma que sale de su cuerpo mientras duerme y que se despierta muy asustada, como queriendo retenerla, ¿no? Como agarrarla, que le da mucho miedo que a ella le pueda pasar algo. Pero mi pregunta está antes, primero, para que la gente sepa que es un viaje astral y además también qué finalidad tiene, ¿no? Para que podamos entenderlo. En el libro de Merlin hay un capítulo que habla del viaje astral. Bueno, y ahí se explica en el libro que hay dos tipos de viaje astral. Es decir, el directo o el que uno hace porque quiere, acción directa, y luego está el indirecto, que se le ocurre en el sueño. Bien, vamos a analizar esto. ¿Qué es el viaje astral, en resumen? Pues es que tu espíritu sale de tu cuerpo. Sí. Vale, nosotros los que trabajamos con magia y sanación trabajamos con el viaje astral. Yo, de hecho, llevo 30 años trabajando con viaje astral. ¿Y para qué? ¿Qué hago? Lo que hago. Lo que hago es viajar a donde está la persona siempre y cuando me haya dado permiso. Jamás se debe hacer un viaje astral e ir al habitáculo donde llega la persona si no te ha dado permiso. Claro. Pues igual que si no entrarías a la casa de nadie si no te ha dado permiso. Es así de sencillo, ¿no? El viaje astral lo utilizamos los que sanamos para ir a la casa o al hospital o donde esté la persona para tratar más directamente a la persona enferma, para limpiar su aura, equilibrar sus chakras y sanar. Bien. Yo creo que esa sería la forma en la que hay que trabajar con el viaje astral. Sí, sí. Aunque hay otros que no lo hacen de esa forma y lo utilizan para hacer daño, obviamente. Sí, es curioso. Luego está el viaje astral, Marisol, indirecto. Si tú estás durmiendo, como ha dicho la amiga Cecilia, y de repente sientes que sale tu espíritu y viajas. Bien. Eso no lo podemos controlar. De hecho, hay miles y millones de experiencias de personas que con ese viaje astral indirecto en el sueño, pues han viajado a vidas pasadas o han ido a otros, vamos a decir, escenarios cósmicos, a otras dimensiones y demás. Hay que estar tranquilos, en principio, porque estamos unidos mientras estamos vivos con lo que se llama el cordón de plata, que es el que nos une con el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El cordón de plata se rompe cuando ya partimos, cuando ya ha acabado nuestra misión a la Tierra. Pero respecto al viaje astral, tengo que decir que si alguien va a hacer el viaje astral, cuidado. Cuidado porque si no eres experto en ello y no sabes protegerte ni trabajar bien con el viaje astral, cuando salgas de tu cuerpo, ese que hemos nombrado antes, el oscuro, puede entrar en tu cuerpo y poseerlo. De hecho, yo tengo muchas experiencias, por desgracia, de personas que jugando con el viaje astral han salido y han caído en estados mentales graves y han pasado cosas graves. Como pasa con la ouija y otras cosas que se hacen sin tener conocimiento de lo que se está haciendo, Marisol. Sí, la verdad es que hay que tomárselo muy en serio. Yo me acuerdo que cuando era más adolescente que ahora, que un chico una vez me llamó y me dice, oye, ¿qué te pasó tal día a las cinco de la tarde? ¿Por qué llorabas? ¿No? Y yo me quedé muerta porque a esa hora nadie me había visto. Y justo me dijo que había hecho un viaje astral, ¿no? Digo, pero qué rollo, porque a una le da vergüenza. Imagínate que me coge en el baño. Hay que tener un poco también de respeto en eso, como decías, ¿no? Eso es. Pues tenemos ahora una pregunta de Juan José de Almería. Juan José. Sí, dice, ¿qué relación hay entre la Cábala o la espiritualidad judía y la magia celta o espiritualidad celta? Bueno, pues al final, Juan José, todo lo mismo. Es decir, puedes, como decía yo un día en una conferencia que di, puedes llamar a las cosas magia, metafísica, espiritualidad. Le puedes llamar, le puedes dar el nombre que quieras. Y, obviamente, desde los tiempos remotos, la magia, o como se le quiere llamar, se ha practicado. Sí. Por ejemplo, yo hablando una vez con un judío, con una persona, un rabí judío, hablando y tal de la metafísica de Jesús, pues llegamos al final los dos, aunque no nos gustó, pero llegamos a una conclusión. Y es que Jesús realmente hacía magia. Porque ¿qué es resucitar a un muerto? Magia, ¿no? Exactamente. ¿Qué es sacar de dos peces y dos panes miles de peces y panes? Pues magia, ¿no? Quiere decir, tú lo puedes llamar de otra manera, obviamente. Entonces, la pregunta que ha hecho Juan José, pues bueno, al final la respuesta es tan sencilla, aunque parezca la respuesta compleja, es muy sencilla. Da igual la cábala, da igual donde quieras ir, todo es lo mismo. Es decir, todo lo que se lleva haciendo desde tiempos remotos hasta el momento presente, es lo mismo. Connie Méndez lo llamó metafísica cristiana, y pues tú lo puedes llamar como quieras. Pero todo, todo, absolutamente es lo mismo. Todo es lo mismo. Exactamente, todo es lo mismo. Todo, si lo basas en el amor, es más o menos lo mismo, ¿no? Así es, Marisol. Tenemos a otra amiga, porque de verdad nos están llegando un montón de preguntas. Qué bueno, me encanta, me encanta. Más preguntas. Sí, es María Pila, parece que como si fuera mi hermana, ¿no? Ah, y te iba a decir. Sí, sí, porque tengo mi hermana de María Pila también. Es verdad. Ella te llama, bueno, te escribe desde Mendoza, Argentina. Y quiero agradecerte muchísimo primero, y luego su pregunta es, dice, ¿se nos impone el infinito celta? ¿Qué significa? ¿Y cómo se trabaja con ese símbolo? Gracias. Perdón, me puedes repetir, Marisol. Es que se ha cortado un rato la comunicación, no te he escuchado. Dice, cuando se nos impone el infinito celta, ¿qué significa y cómo se trabaja con ese símbolo? Ah, vale, ahora sí, es que se había cortado un ratito. Bueno, el símbolo del infinito, hay muchos símbolos que trabajan en la espiritualidad, igual que se trabaja en el Reiki, un suite britán, ¿no? El Chokurrei y otros. Los símbolos en magia son muy importantes. Y el símbolo del infinito, madre mía, mira, en el tarot, que es otra de las cosas que yo trabajo desde hace muchos años, el tarot de Marsella, hay varias cartas, ahora mismo no recuerdo si son tres o cuatro, que tienen ese símbolo, el símbolo del infinito. Por ejemplo, la carta del mago, la fuerza y alguna máscara, no recuerdo, en la cabeza tienen el símbolo del infinito. El símbolo del infinito, pues no es más que el símbolo del todo, el alfa y el omega, no hay principio ni fin. Es decir, Dios, ¿cómo se trabaja con el símbolo del infinito? Hice un vídeo hace poquito en mi canal de YouTube donde explicaba eso, ¿no? El símbolo del infinito es tratar de conectarte con el todo. Es decir, infinito, ¿qué significa infinito? Que no tiene fin. Vamos a la traducción española. No tiene fin, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con el símbolo infinito, estás realmente diciendo que no tienes fin, que eres lo más cercano a Dios. Porque cuando Dios le dijo a Jesucristo, vamos a crear al hombre y lo vamos a hacer, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, el infinito significa que tú eres como Dios. No eres Dios. ¿Cómo? Como Dios. Cuando trabajamos con el símbolo infinito, estamos conectándonos con la divinidad, porque todos somos uno. Hay gente que repite mucho esa palabra, namasté, namasté, todos somos uno, y no lo entienden. La dicen, pero no lo entienden. Ser todo uno significa, no solo que tú y yo, Marisol, somos uno, y todos los que lo están escuchando, sino que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles, todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve, forma parte de nosotros y nosotros de todo ello. Quizás es muy profundo lo que estoy diciendo, Marisol. No, no, pero es cierto. Todos formamos parte de lo mismo, del Creador, ¿no? Del Padre Creador. Entonces, conectar con el infinito, imagínate. Por supuesto. Es una experiencia maravillosa. ¿Y por qué es tan importante hacer un altar? Cuando las personas, por ejemplo, por decirte un ejemplo, se cazan, se ponen delante de un cura, el que sea religioso, y luego salen las arras, las moneditas, y luego le echan el arroz, la fecundidad, y luego se ponen los anillos, las alianzas, que prometen vida, que se van a amar. Sí, toda la vida. Sí. Bien. Bueno, son símbolos. El altar es un símbolo importante para el que trabaja con magia. Es decir, no quiere decir que porque no tengas un altar no puedas trabajar con magia. Claro que puedes trabajar con magia, porque hay personas que por circunstancias diversas no pueden tener un altar. De hecho, muchísimas personas, Marisol, que han leído el libro, me han enviado mensajes diciendo, señor Lajas, me encanta el libro, pero es que yo no puedo tener un altar en mi casa por mis circunstancias o lo que sea. Entonces, si no puedes tener un altar, tu altar es tu mente, es tu corazón, es tu actitud. Pero obviamente somos personas físicas y nos gusta tocar las cosas, nos gusta abrazar, nos gusta hacer actos físicos. Y el altar es la parte física que nos conecta con la parte espiritual. Es como en el Reiki. Tenemos tres fases o tres niveles, uno, dos y tres. Y en el nivel uno es el nivel más físico, donde cuando se empieza a sanar, conectamos con la persona tocándola físicamente, ¿no? Sí, es tener un lugar especial para uno. Eso es. El altar no es más que ese sitio donde tú te recoges y te desconectas de todo lo terrenal y te conectas con lo espiritual. Con quien tú eres. O sea, no porque tengas un altar más grande y más maravilloso y más lleno de velas y tal, va a ser más poderoso lo que hagas. Si no hay nada en tu corazón, da igual el altar que tengas. Exactamente. Bueno, pues ahora tenemos una llamada. Nuestro compañero y director, Miguel Alcaraz. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Marisol. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por Murcia? Pues, estupendamente. Esto es un paraíso, esta provincia, la verdad. Bueno, pues, felicitarte de nuevo porque tiene un maestro ahí, el maestro José Alberto Baja, que la verdad es un pozo sin fondo de conocimiento. Don Miguel, Don Miguel, qué felicidad de escucharme. Sí. Así que un abrazo a la distancia para los dos y para todos los oyentes que están en todo el mundo, claro. ¿Y qué pregunta tienes para Alberto? Mi pregunta es, en el libro de José Alberto habla de los baños mágicos y quería que expliquiera un poco de qué va esto. Pues yo lo explico, lo explico, Miguel. Vamos a ver, tenemos un cuerpo físico y también tenemos un cuerpo etérico o aura, ¿de acuerdo? El cuerpo físico, pues ya sabemos cómo lo lavamos, ¿no? Con el champú, el jabón y esas cosas, ¿no? Pero nos olvidamos del cuerpo etérico, el aura, que nadie nos ha enseñado cómo lavarlos. El aura, que tiene siete capas y está conectado con los siete chakras, aunque es muy fuerte como el cuerpo, llega un momento que se puede debilitar por nuestra actitud mental, emocional o por ataques también que nos hagan otros. Entonces, los baños que se hacen mágicos lo que hacen es lavar, limpiar el aura para que esté fuerte. Esto en resumen, porque es mucho más profundo que todo eso, Miguel. Sí, sí, es cierto. De hecho, en mi familia siempre hemos utilizado un baño de sal y vinagre, que es muy fácil hacer con agua calentita, porque a la gente ahora le dices tú que se va a ir y con agua fresquita, lógicamente no va, ¿no? Pero con agua calentita es muy bueno. La sal y vinagre son los dos elementos de purificación y limpieza más importantes en mágica, Miguel. Sí, sí. Pues este que yo utilizo, que si quiero lo cuento, es muy sencillo. Me lo enseñó la escritora italiana Nadia No Centro, que también es contactada, contacta con los guías. Y se trata de meterse en un baño de agua caliente, echar tres kilos de sal normal y dos de vinagre, de vino blanco, si puede ser o manzana. Es que te escucho muy mal. Y sumergirse totalmente, incluso la cabeza, varias veces. Y esto se hace una vez a la semana. Y vale, además de todo eso que tú has dicho, pues para dejar los espíritus negativos, para mejorar las enfermedades y para dejar la mala energía. No sé si tú es quien lo tenías recogido. Sí, sí. A ver, eso es un método muy sencillo que utilizamos todos. Luego hay otros más complejos que se utilizan con hierbas, como la ruda, etcétera, para ya trabajos de, cuando se han hecho trabajos de magia negra, vudú y demás. Pero sí, ese que has dicho es el más sencillo. Bueno, la sal y el vinagre son los elementos más sencillos que todo el mundo debería tener para limpiar su aura, Miguel. Sí, sí. Además, yo lo recomiendo a todos los oyentes que quieran... ¿Aló? Parece que se ha cortado. Si tú has recogido en tu libro, tiene que ser bueno. Muchas gracias, Miguel. ¿Me permite hacerle otra pregunta, Marisol? Claro que sí. Es que no se escuchaba muy bien. Ah, es que no te escuché. Se corta. Mira, es que me la han hecho. Y es si se puede usar la magia también para cambiar nuestro aspecto físico. Qué pregunta, Dios mío. Hay que hacer que pusea y quiere cambiarse con la magia. ¿Se puede hacer esto? A ver, mira, te voy a responder rápido, Miguel. No, me gusta, me gusta la pregunta, me gusta. A ver, Miguel, si cambias tu interior, cambias tu exterior. Y la magia lo que pretende es cambiar tu interior. Entonces ya te he respondido. Claro, claro, perfectamente. Muy bien, pues, Marisol, tú sigue adelante con tu pregunta, que además son muy interesantes porque son de todos los oyentes y sintetizan mucho lo que el saber de José Alberto, la verdad. Pues sí, muchas gracias, Miguel. Y un abrazo muy grande para ti y para Carmen también, la familia. Igualmente. Pues tenemos otra pregunta. A ver, más preguntas. Tenemos una pregunta de Maricruz que nos envía el mensaje desde Campeche, México. Ah, sí, Maricruz, Maricruz, sí. Sí, y te dice, Alberto, ¿nos puede decir algún ritual de abundancia? Alguno. Por lo menos uno, dice. Por lo menos uno. Es que hay tantos, hay millones de rituales de abundancia, ¿no? Sí. Pero como yo, yo trabajo, siempre he trabajado, me gusta trabajar con la sencillez. Es decir, no, como he dicho antes, con el altar, no porque hagas un altar más vistoso y lleno de cosas, así tal, va a ser mejor, ¿no? Pues con los rituales igual. Hay muchos rituales. Mira, uno sencillito. Bueno, una vela dorada, si estamos hablando de abundancia, claro, pues vamos a ir con una vela dorada o amarilla. Vamos a coger un plato blanco, siempre blanco, ¿vale? Vamos a coger monedas y arroz. Monedas doradas, pues de esas que tenemos siempre por ahí, que dices que no sabes qué hacer con ellas. Monedas doradas y arroz. Vamos a ponerlas en el plato y vamos a encender la vela dorada. Y vamos a poner nuestras manos, si es posible, lo hacemos en un día domingo. El domingo por dorado, sol, el día sol. Vamos a poner las manos mirando la vela con los ojos cerrados. Y vamos a invocar al ángel dorado. Y también vamos a invocar al ángel abundia. Y vamos a pedirle abundancia y amor. Así tan sencillo, como lo ha dicho Marisol, dejar que la vela se consuma. Y cuando se consume la vela, los restos de la vela se van a enterrar lejos de la casa. Y las monedas y el arroz lo vamos a meter en una bolsita. Si encontramos una bolsita de estas así, tú sabes que hay como de tercio de pelo bonitas. Sí, sí, exactamente. Vamos a meter esas monedas de ese ritual y las vamos a llevar siempre en nuestro bolso o en nuestro bolsillo. Y dejamos que la magia actúe. Claro, y esa abundancia no solamente es por el dinero, es abundancia en muchos sentidos, ¿verdad? Eso es. Lo expliqué el otro día en el grupo que hablábamos de la prosperidad. El otro día tuvimos, en el grupo que tengo yo de WhatsApp, y expliqué que la prosperidad no solo es dinero, sino son muchas más cosas. En el libro comenta que nosotros creamos nuestra propia realidad. Aunque esta sea de mucho sufrimiento y enfermedad, ¿también creamos nosotros eso? Claro que sí. Sí. Es decir, hay varias técnicas de sanación, como el Hoponopono, que nos enseña que tu vida es lo que tú has querido que sea. Aunque a veces la cruz de realidad no nos guste, porque ¿sabes cuál es la tendencia humana, Marisol? Puedes echar la culpa a los políticos, a la familia, a la pareja o al vecino. Sí, sí. ¿Vale? Esa es la tendencia humana. Y nos cuesta reconocer siempre, pues sí, yo hice mal esto, o esto en mi vida va mal porque yo tengo este camino, esta actitud. Lo que nos enseña la magia es que tú puedes cambiar tu vida en el momento que cambias tus pensamientos. Joseph Murphy, por ejemplo, que fue un maravilloso maestro espiritual, que creó, entre otros libros, el poder de la mente subconsciente. Sí. Joseph Murphy decía que así como piensas, así será tu vida. Entonces, en el momento que cambiamos los pensamientos, cambiamos nuestra vida, Marisol. Entonces, yo cuando me viene gente quejándose, quejándose, señor Lajas, deme un ritual para cambiar mi vida. Te digo, ¿un ritual? ¿Cómo son tus pensamientos? Exactamente. Cambia tus pensamientos y cambias tu vida. Entonces, ese es el consejo que me cansaré de decirlo un día y otro, que cuando cambiemos nuestros pensamientos, cambia nuestra vida, Marisol. Y tienes toda la razón, toda la razón, porque a mí me dicen los compañeros, cuando estoy contigo, dice, siento una paz increíble. Y, bueno, la sientas, la sientes, porque yo estoy en paz, porque yo estoy tranquila. Desde que me levanto, soy una persona agradecida con todo lo que hay alrededor. Y eso se refleja luego, pues, en tu forma de actuar, en tu físico, en todo, ¿no? Eso es. En todo, absolutamente en todo, sí. Yo he conocido personas que estaban hundidas en la miseria, en todo sentido, no en la miseria económica, sino en todo sentido. Y después de que, con mucho esfuerzo, cambiaron su vida, perdón, sus pensamientos, cambiaron su vida. Y es algo que nos parece difícil de hacer, pero una vez que empiezas en la dinámica, de poquito a poquito, te das cuenta que no es tan difícil. Es casi automático. Es casi automático. Es tan fácil pensar en negativo como en positivo, perdón. Es decir, no cuesta. A veces, yo pienso que a veces es un poco más difícil porque estamos acostumbrados muchas veces a las cosas negativas, ¿no? Pero es por la dinámica en la que estamos viviendo. Exactamente. Exactamente. Mira, Marisol, yo aquí en Bilbao, aquí en Bilbao. Voy a la cafetería, a la camisería o al supermercado donde vaya. Ahí todo está muy caro, hay la crisis económica, todavía todo está peor. O sea... Sí, 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 es así. Si estás escuchando eso, pues es normal que te influya. Pero hay que trabajar o luchar contra eso, Marisol. Exactamente. Y nosotros hacemos el cambio. Y lo hacemos el cambio. Y si queremos que cambie el mundo, si no lo hacemos nosotros, ¿cómo va a cambiar? Eso sí. Si esperamos a que otros hagan nuestro trabajo, mal vamos. Exactamente. ¿Por qué no nos hablas un poquito de cómo trabajar con la energía de los cuatro elementos? Muy bien. Los cuatro elementos. Mira, hay gente que no entiende que somos eso, los cuatro elementos. Porque somos fuego. Sí. Somos fuego. Sí, sí, no te ríes, Marisol. No, pero lo sé perfectamente. Vale, vale. Pero es que hay gente que se ríe, pero es que somos fuego en cuanto a la pasión o la fuerza en la que hacemos las cosas, ¿no? Sí. Somos agua en cuanto que tenemos la capacidad de purificarnos. Perdona, purificarnos, ¿no? Somos tierra porque ¿de dónde hemos venido? ¿Y dónde vamos a ir? Y somos aire, viento, porque hoy estoy aquí y mañana estoy allí. Venga. Lo he dicho así en plan filosófico. Podría haberlo hecho más metafísico, pero tampoco se trata de confundir a la gente ni de... ¿Vale? Yo lo he hecho así en plan simple, ¿no? Entonces los elementos están ahí, el agua, el fuego, la tierra o el éter, como dicen algunos ahí y tal, ¿no? Los elementos son necesarios para... sobre todo cuando trabajamos con espiritualidad. Mira, ayer, no, ayer no, la semana pasada, perdón, la semana pasada, es que hablo con tanta gente y pierdo el día. La semana pasada alguien del grupo, Alejandra, de Argentina, que nos estará escuchando, pues en privado me pidió, Maestro Lajas, ¿qué puedo hacer para solucionar tal problema X? Y yo le dije que escriba una carta a su ángel, que la quemara, fuego, que la echara al agua, elemento agua, con el elemento aire y llegaría a la tierra, porque al final en el río o en el mar hay tierra. Bueno, y que dejara estar. Luego compartió con el grupo al día siguiente a hacer esto, compartió que tenía un rosal, su mamá, su mamá en su casa, que hacía cuatro o cinco años que no florecía, es decir, que estaba como seco. Después de hacer esto, al día siguiente, en ese rosal, salieron tres rosas. Increíble, ¿no? Sí, entonces, fíjate tú, con el elemento agua, fuego, aire y tierra, lo que logró. Entonces, esto se enseña a la magia, ¿no? Lo importante de saber o ser conscientes es que estamos conectados, que somos parte de todo eso, que somos parte del aire, el fuego y demás, ¿no? Sí. Y cómo trabajar con ellos, sobre todo desde el momento que somos conscientes, que somos parte de esos elementos, Marisol. Y es curioso, te voy a contar algo muy cortito. Es curioso esto que estás hablando, porque yo estuve viviendo más de 18 años en Ecuador. Y ya cuando me regresaba, en el jardín tenía un magnolio que no era más alto que yo. Era demasiado pequeño para que tuviera flores. Pero yo le dije, antes de irme, ¿por qué no me regalas una flor? Y es curioso que 11 días antes de regresar para España, me dio una flor impresionante. Qué magia más linda, ¿no? Y eso nos enseña que los seres vegetales, las plantas, también nos escuchan. Sí, una cosa que me ha gustado mucho del libro, de este libro de Merlin, de tu libro, es que hace mucho énfasis en el cuidado de la naturaleza, de los seres vivos, de cómo tratamos la naturaleza, las plantas, los animales. Eso es. Merlin aconseja al mago, al futuro mago blanco, si puede, siempre que haga sus rituales en la naturaleza. Habla de Yemayá, la diosa del mar, para que te vayas a purificar. Habla de cómo debes ir a un árbol, abrazar y sentir la energía del árbol. Los magos blancos no hacen cosas feas, esa mitificación que ha habido de la magia, de la brujería. No, no, los magos blancos están conectados con la naturaleza, aman a la naturaleza, la protegen, aman a los animales. Si pueden, si pueden, que a veces no se puede, se hacen veganos por no matar a los animales, si pueden, que no siempre se puede. Entonces, Merlin lo que quiere transmitir es que es muy importante que tengamos comunicación con la naturaleza y en este mundo que vivimos ahora, que estamos rodeados de humo, de ciudad, de coches, de semáforos, de metro, de estrés, ¿no? Y hay gente que le dice, pero ¿cuánto hace que no vas al campo? Y te dice, pues ni me acuerdo. Eso es triste, eso es triste. Exactamente, es muy triste porque cuando sales al campo, te das una vuelta o a cualquier parque, es que vienes con otra cara diferente, respiras diferente. Además, es tan hermoso ver a la gente, observarla, ver a los niños como se ríen, como juegan, ¿no? Es cambiar un poco de toda la monotonía que tenemos todos los días del correr y correr en las ciudades. La energía que hay en el campo, en el mar o en el monte, vamos, es que, Dios mío, no está comparable con nada, con ningún espectáculo de cine o de música o cualquier restaurante, por bueno que sea. Tenemos, necesitamos que conectar con la naturaleza lo más amigo que se pueda, Maísor. Eres un gran guerrero de la luz, un gran guerrero de la luz. Algo que me gustó mucho del libro, que es muy mágico, que el libro lo firmas y al final es como que te hacen un examen, ¿no?, para ver si estás aprobado, si lo has hecho bien o no. Y eso, ¿cómo se puede saber? Vamos a ver. Merlín quiere hacer, mira, no te he dicho algo, no te he dicho algo muy importante. Este libro, ¿sabes quién lo va a leer? ¿Quién lo va a comprar? Perdón, ¿quién lo va a comprar? La persona que esté preparada para el maestro. Eso es. Si esto no es un libro comercial. A mí me encanta que se hayan vendido tantos libros, pues oye, me alegra. ¿Qué te voy a decir que no? Mentiría. Sí. Pero, sí, me alegra. Pero el libro es el primer libro que elija el lector y no el lector al libro. De hecho, tengo experiencias de lectores que han dicho, pues me pasaba no sé qué, no sé cuál, y hice no sé qué, y de repente apareció el libro en mis manos. Entonces, lo de firmar el libro, pues como es un libro de magia, la firma también es un acto mágico. Cuando tú firmas algo, estás haciendo un acto de magia. Y el examen mágico, no, hombre, no es un examen de estos como en el colegio. Sí. No. Es más bien como preguntas para que tú puedas darte cuenta o seas consciente qué has entendido del libro. Este libro no es para leer. Si tú quieres comprar este libro para leerlo, yo te recomiendo que no lo compres. Cómprate otros muchos libros que hay de espiritualidad muy buenos, de Connie Méndez o de quien tú quieras. Sí. O de doctor Dyer o Luis Hay o quien quieras. Pero este libro no es para leer. Este libro es para practicar y sentir. Y por ello, cuando tú firmas el libro, estás haciendo un acto de magia con Merlin. Y cuando estás haciendo ese examen, entre comillas, no es un examen, estás reconociendo qué has entendido, ojo, entendido y sentido el fin del libro. Es así. ¿Y cuál sería entonces el decálogo de un mago? Porque hablas sobre que cualquier cosa que hagas se te devuelve. Efectivamente. Sí, hay diez puntos que marca ahí Merlin que no los vamos a decir porque ya queda poco tiempo. Sí, pero no, 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 no. Yo estoy contando el tiempo, ¿eh? Sí, ya queda poquito. Pero es un placer escucharte. Sí. No, pero digo, los decálogos se resumen en uno. En no hacer el mal, trabajar con el amor, trabajar con el prójimo, y siempre pensar que todo lo que hagamos en magia debe ser para el mayor y mejor beneficio de todos. Así se resume. Exactamente. ¿Y quieres agregar alguna cosa más para tus queridos amigos de todo el mundo? Sí, solo una cosa. Solo una cosa. Que las personas que lo estén pasando mal ahora, porque ¿sabes qué pasa, Marisol? Recibo cientos de mensajes, bueno, cientos, a veces miles de mensajes y no puedo responderlos. Las personas que lo estén pasando mal y que me estén escuchando, ¿verdad? Que nos estén escuchando, solo que repitan, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz, y que la luz vendrá a ellos. Y nada más. Pues terminas con un mensaje maravilloso de lo que es realmente ser un mago y ser una maga, que es ser amor. Marisol, me ha encantado, se me ha hecho corto. A mí también. Bien, te agradezco muchísimo y es un placer tenerte aquí con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras. Tengo ganas de que nos vayamos a traer físicamente y que nos abracemos, Marisol. Por supuesto, y darnos un abrazo. Pues mira, no creas que quizás no tardará tanto tiempo. Será un placer. Ocurrida, ocurrida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti y a todos nuestros amigos y amigas. Les esperamos el próximo miércoles. Y también decirle que este programa, pues, lo vamos a poder ver, bueno, ver, no, escuchar el día domingo de 17 horas a 18 horas. Y que pasen todos muy buenas noches y bendiciones para todos nuestros queridos oyentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!